muy gratificante lo que lo que estoy recibiendo y todo al final no sé puedo decir me he convertido en un meme para para mucha gente yo digo joder ha metido un golazo y de repente aparezco yo ahí en los medios cuando lo retransmitían aparecería yo en primer plano y pues bueno yo estaba como estaba luego ya me he fijado la postura que estaba y que la gente ha hablado sobre la postura y digo bueno la que la que me salió igual en el momento voy a ver el fútbol como un espectáculo no también lo vivo con pasión pero no me amargar al final del día tenemos otras otros asuntos que nos pueden amargar pero el fútbol es un espectáculo aliciente para disfrutar si es verdad que no es el mejor resultado para disfrutar pero pero ahí está todo buen rollo alguna palma de la espalda que yo se devolvía o chocarme la mano pues cuando me empezó a vibrar el teléfono al final del partido estuve con otro amigo tomando algo y pues el móvil estaba calentito igual la temporada para hacerse abonado del atleti la temporada que viene igual fuera en mi imagen yo que sé lo que puede sacar de ahí pero sí sería gracioso de aquí a unos años volver a verla con la repercusión que está teniendo que algunos en otros medios se comentaban esto en un derbi sevilla betis no lo ves que hay más ensañamiento y yo pues igual no sé si compáralo directamente pero esa imagen histórica que está en forma de iribar y que llevaban portando la ycurriña en un encuentro y puertavarría pues un poco hacer esa analogía de oye estamos perdiendo pero al final todos aquí estamos los caldunes todos estamos al final luchando por algo que es seguir jugando lo mejor de cada equipo y si me algo es algo bonito saca tú se llama electro charanga y este año soy nueva incorporación de este año si soy fichaje de este año y casualidad en de los primeros ensayos pues ahí entró a sier en donde ensayamos y yo dije pues mira qué casualidad que somos integrantes de la misma electro charanga compartiendo afición que es la música cada uno en de los primeros ensayamos